Para todos los papás de Colombia Ay, tan bonito noble como era mi padre Y la muerte infame me lo arrebató Tan bonito noble como era mi padre Y la muerte infame me lo arrebató Eso solo no es la pena y más grande Que sin sufrir la vida le pone un odio Ay, yo Se lo toco el corazón y vino la tristeza Una viuda llorando de luto me dijo Se lo toco el corazón y una viuda tristeza Una viuda llorando de luto me dijo Te recuerdo que la diosa le dio su nobleza Y la lucha perebre de nunca a sus hijos Te recuerdo que la diosa le dio su nobleza Y la lucha perebre de nunca a sus hijos Mi padre fue mi gran amigo Mi padre fue mi amigo que Ay, mi padre fue mi gran amigo Mi padre fue mi amigo Ay, mi padre jugaba conmigo Y yo jugaba con él Yo me jugaba con él Y él se jugaba conmigo Y con mucho cariño Para todos los papás del mundo de Colombia Feliz día papás Y con mucho cariño Para mi padre Hugo Sánchez Con mucho cariño papá え, duro Eh, duro Uy Uy